Pedro Joaquín Cowell informó esta semana que México está entre los 10 países más atractivos y con mayor inversión en energías renovables. Abundamos en el tema con el subsecretario de Planeación y Transición Energética, Leonardo Beltrán Rodríguez, en la línea de Alsonar a la Campana. Subsecretario, le saludo y le pregunto, ¿qué diagnóstico nos puede compartir sobre energías limpias en México a partir de la nueva regulación y el nuevo modelo energético? ¿Cuánto está creciendo la industria solar y eólica? Sí, el diagnóstico, la verdad es que hoy estamos creciendo de manera sorprendente. Por ejemplo, hoy tenemos inversiones en el orden de 8.600 millones de dólares. Tenemos un poquito más del 20% de la capacidad instalada en el país de energías renovables, limpias. Y esto se contrasta con, por ejemplo, a finales de 2012, era solo el 14% la generación limpia en nuestro país. Entonces, el crecimiento ha sido importante. Esto nos pone en una senda de crecimiento para poder cumplir con nuestras metas de generación limpia y, por supuesto, las metas en materia de cambio climático. Pero particularmente el sector energético cada vez se vuelve mucho más limpio y sustentable. Recordaremos que hacia el 2024 el 35% de la generación debe de provenir de recursos limpios. Hoy estamos calculando que vamos a sobrepasar ese objetivo y quizás llegaremos hasta el 43% de generación de capacidad limpia en nuestro país. ¿Qué se está haciendo para estimular el uso y aprovechamiento de energías renovables? Bueno, se están haciendo varias cosas. Yo quizás empezaría primero en términos de nuestro marco jurídico. Como sabes, con la reforma constitucional, esto dio pie al desarrollo de todo un andamiaje y arquitectura institucional que nos permite impulsar el desarrollo de todo el sector energético. Y en particular tenemos una ley que nos apoya, tanto la ley de industria eléctrica como la ley de transición energética que nos impulsa a visualizar este futuro donde México es más limpio y sustentable. Y quisiera enfatizar los mandatos de la ley de transición energética ya que esta, primero que todo, nos mandata desarrollar una estrategia de transición hacia el uso de combustibles más limpios, que es un documento de política pública que se conformó con el apoyo de todos los participantes del sector energético, academia, sector privado, sector social, sector público, con el propósito de diseñar estos cómos, cómo llegar a este futuro mucho más limpio y sustentable y tiene elementos de corto, de mediano y de largo plazo. Y los dos elementos centrales para guiar este futuro más limpio y sustentable están primero que todo en reconocer el beneficio que tiene la eficiencia energética o el aprovechamiento sustentable de la energía y con el mismo nivel de importancia, por supuesto, tener una generación limpia. Y para este propósito también, para el objetivo de eficiencia energética, México hoy estableció, a partir de la ley de transición energética, un objetivo donde el sistema energético cada año tiene que ser más eficiente que el año previo. Tenemos una meta de intensidad energética o la cantidad de energía que utilizamos para producir una unidad de producto interno bruto. Entonces, el objetivo que traemos es, de aquí al 2030, reducir 1.9% la intensidad energética o, dicho de otra manera, cada año avanzar 1.9% en términos de la eficiencia. Sobre la visión de largo plazo que comenta subsecretario, estamos en año electoral y decía el secretario Pedro Joaquín que en materia de energía hay que mirar al futuro, no al pasado. Completamente de acuerdo. Y el futuro pasa por, primero que todo, tener un mercado. Como lo estamos observando, los beneficios del mercado es atraer inversiones, tener las reglas del juego claras, tener la oportunidad de fijar el costo más competitivo en el planeta y, por supuesto, las inversiones están asociadas con el desarrollo de los recursos naturales que tenemos de una manera limpia y sustentable, pero particularmente el aspecto más relevante y que tiene un impacto directo es la oportunidad de abrir mercados que antes no existían, el mercado de energía limpia con el objetivo de desarrollo regional y desarrollo de capacidades y talento. Hoy tenemos en el orden de 135 mil especialistas dedicados al sector eléctrico a partir de los procesos que sean de las tres licitaciones o las subastas de largo plazo que se han llevado a cabo, que no solamente tenemos un resultado en términos del costo más competitivo, sino además en términos de generación de empleo y de desarrollo regional, que eran los dos objetivos centrales de la reforma energética, poder utilizar al sector como una palanca para el desarrollo de México en los próximos años. Y eso es justo lo que representa el modelo energético, es una visión de futuro en el presente y es el modelo mexicano haciendo su espacio en la comunidad internacional y ese espacio, como lo ve la comunidad internacional, pues es el mercado más atractivo, por ejemplo, de América Latina al día de hoy, de acuerdo con datos de Bloomberg, de ustedes, y por supuesto a nivel internacional, por ejemplo, hace poquito se inauguró el segundo parque más grande en el planeta, el de Coahuila, en Villanueva, Coahuila, uno de los proyectos de una de las subastas eléctricas de largo plazo. Subsecretario Leonardo Beltrán, le agradezco mucho la información. Al contrario, Víctor, mil gracias por la oportunidad de platicar contigo y con el auditorio y a sus órdenes.